Dándole nuevamente la bienvenida a la mesa principal, nuestro gobernador Mauricio Pichu, su drama y su comitiva. También bienvenida a todos los leones, cachorros y invitados. También es oportuno darle la bienvenida y la gracia por hacer presencia el miembro de la prensa digital local, lo último digital. Un aplauso. En esta memorable noche del leonismo de nuestro distrito R1, de nuestra selva del Gizal, nos hemos convocado todos para darle el recibimiento de honor a nuestro gobernador. De aquí, atendiendo las responsabilidades como directiva, hemos tratado de cumplir con los requerimientos hechos en nuestra juramentación. Esta selva, compañeros leones, gobernador, ha asistido a algunas convocatorias de reuniones del distrito R1. Hemos efectuado todas las reuniones de matrículas directivas y sociales. Resumiendo las actividades, les informamos los siguientes. Realizamos campamento deportivo con la juventud del barrio Puerto Rico, donde participaron 50 jóvenes. Realizamos una jornada de operativos médicos y micológicos, donde se atendieron alrededor de 70 damas en la comunidad de Irmán. Dentro de la misma jornada, en otra comunidad, en el caso de la comunidad de los tres brazos, se atendieron 60 damas. Ofrecimos desayunos en diferentes ocasiones a personas necesitadas por nuestro lema de la organización, mitigando el hambre, en el centro de Saibaba. Realizamos ventas de comida a bajo costo, con igual, mitigando el hambre. Y entregamos cantillas a mujeres, jóvenes y adolescentes embarazadas. Gracias. Un saludo especial para los leones fundadores presentes esta noche aquí, compañero león Rafael Baez y el compañero león Pedro Biandini Sorrilla. También quiero darle más sinceras felicitaciones por estar esta noche con nosotros y ser de los pioneros de este grupo de leones de Santo Domingo, Belizano. Así, quiero también que me lleven un fuerte abrazo a nuestro compañero león Amago Herrera, también león fundador de esta selva, y al compañero león Raúl Ramírez, fundador también de esta selva, Santo Domingo, Belizano. Gracias. Compañeros leones, damas leones, leos, cachorros, invitados especiales, mirando un milagro. Cuando Báez estuvo leyendo mis semblances, sé también que se emocionó, ¿verdad? Por la amistad que nos une desde que yo ingresé a lo mismo en el año 2001. El compañero León Báez ha sido un líder que en momentos aspiró a ser incluso gobernador de nuestra institución. Y ha sido un nuevo trabajador desde que ingresó como un cuarto de esta selva de Santo Domingo de Grisal. Así que yo lo felicito por estar aquí y mi cariño a usted y a mi antiguo. Quiero iniciar mi presentación haciéndole un breve gozo de lo que es mi estandarte. Que es parte de mi compañero de viaje, donde quiera que vamos, a las visitas oficiales. Quiero ser Leones Internacionales, Distrito de Rehú, República Dominicana. El lado, en el lado de arriba tenemos dos logos. Uno es el logo oficial de nosotros, los Leones, que también le llamamos el cepa, con dos caras. Una cara mirando hacia el pasado, que significa el glorioso esfuerzo que hemos hecho en los Leones desde nuestra fundación en el año 1917, dando servicio a la comunidad y haciendo un mundo mejor. De igual forma, otra cara mirando hacia el futuro, que significa que en la medida que nosotros colaboramos con nuestros ciudadanos, con nuestros semejantes, hacemos más grande cada día el glorioso. Del otro lado tenemos el fin de nuestra Presidenta Internacional, Gudrun Mimbalovir, con su lema Nosotros servimos.